Salta el hueso Salta el hueso Ok chicos, comenzamos Con este ritmo, que genial Toda la gente, tiene que bailar Todo el mundo, hace sentir Cuba Puerto Rico Palabra Perú Chile Costa Rica Y por último, toda la gente Italia Yo quiero sentir ahora, no solo a los chicos, pero también a las chicas Ok, todas las chicas, vamos Como les gusta Mover así Solo sentir Vamos arriba Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Despacio Lento Despacio Lento Hasta morir ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué sube? ¿Qué no pasa? ¿Qué no para la música? Ok chicos, comenzamos Con este ritmo, que genial Toda la gente, tiene que bailar Todo el mundo Todo el mundo, hace sentir Cuba Puerto Rico Panamá Perú Chile Costa Rica Y por último, toda la gente Italia Sanidad Sanidad Que no pasa Sur Que no pasa Santa Que no pasa Sur Que no pasa Yo quiero sentir ahora, no solo a los chicos, pero también a las chicas ¿Ok? Todas las chicas ¡Hasta Madrid! ¿Quién sabe la que nos va? ¿Quién sabe la que nos va? ¿Quién sabe la que nos va? Que no pare la música